El concepto de entropía nos indica que siempre hay pérdidas de energía en todos los mecanismos y esto en última idea nos llevaba a pensar en un universo que finalmente se quedaría frío, oscuro y detendría su movimiento. Encaja con esa idea que siempre suele ocurrir cada fin de siglo de crisis, de sentir que lo pasado fue mejor, de reflexión, hace que tengan mucho éxito en el momento político y cultural de la sociedad de finales del XIX. Que poca gente comprenda de qué va, pero la idea de ruina sí que coge en la sociedad. Lo que hacen los fotógrafos es retomar esa idea de ruina cuando abandonan el concepto de naturaleza primigenia, de naturaleza intocada. Cuando se produce ese cambio en los años 60, al final ya del periodo industrial, la idea de ruina pasa a ser un elemento muy importante. Y hace que esos fotógrafos que remuevan el género del paisaje, pues sí, aparentemente cambien de tema, pero en el fondo nos muestran una especie de final de ciclo. Esta nueva visión del paisaje nos enseña a dónde hemos llegado después de ese proceso de decisión del hombre con la naturaleza. Bueno, Gabriel Basilico ha siempre pensado all'archivio como algo de vivo. Un fotógrafo cuando realiza un imagen y luego cuando sceglie cómo presentarla, es aún carico de emociones, de recuerdos, de experiencias. Anos después, las mismas imágenes son portatrices de valores diversos, probablemente. Entonces, la idea de un archivio vivo, de un archivio del cual se puedan atingir historias diversas, es algo que a Gabriel le gustaba mucho. Podemos leer la obra de Gabriel Basilico fijándonos en estas ideas y señalando dos etapas. Una primera etapa en la que, a pesar de haber hecho una renovación del género del paisaje, que hasta ese momento se fijaba en la naturaleza pura, mantiene el sentimiento romántico de la pérdida, de la ruina. Y una segunda etapa en la cual pasamos a ese otro concepto, en el que se admite la ciudad como algo en constante transformación, como algo en una expansión discontinua. Y entonces lo que hace el fotógrafo es simplemente constatar ese estado en un momento concreto. Ya no existe la ciudad compacta que habíamos conocido en el XIX. Las zonas industriales han quedado vacías y entonces algunas se rellenan de viviendas. Al mismo tiempo, las vías de expansión de la ciudad, pues algunas no han funcionado y la ciudad crece por otro. Y ahí interviene un cierto sentimiento de caos. Y es ese caos, ese nuevo caos de la ciudad y del urbano, lo que estudia Basilico. Y hoy en día nos encontramos en una situación muy parecida con respecto a estos terrenos que ya están desprovistos de su uso, por lo tanto están desprovistos de sus patrones de comprensión y a los que no sabemos mirar. Y sin embargo la fotografía nos enseña a mirarlos otra vez. El objetivo de Gabriela era el intento de alcanzar la máxima objetividad con un aderenza, si volvamos, más a los enseñamientos de New Topographics americani o de Walker Evans en particular, que requería el uso de un lenguaje documentario en el cual el fotógrafo no se podía abandonar a ningún ejercicio estético, pero simplemente debía contar lo que sucedía frente al suyo objetivo.